Bueno, mejor día a día, es verdad que todavía me falta, que no estoy al 100%, pero cada día me siento más fuerte, recupero un poco más de peso y voy mejorando y esperando llegar al 100% lo antes posible. Lo tengo claro, toda mi carrera he sido un jugador de corte defensivo, de meter alguna, pero de cerquita, y nada, siempre he sido intenso en defensa, duro, y es lo que ha hecho que tenga tantos años de carrera en la CED. Con qué momento, seguro que es la vez que he conseguido un título, que fue con Valencia, la EuroCup, aprendizaje, pues no. Me quedo con haber crecido con los valores del deporte, del baloncesto, del compañerismo, no sé, muchas cosas. Bueno, es un poco como el año pasado también, es el mismo rol. Pues yo siempre puedo aportar un poco de experiencia, el intentar que se metan antes en la liga, el darles consejos, decirles cómo es un jugador que yo conozco, cómo son los pabellones, o sea, muchas cosas. Intentar ayudarles también a que se metan un poquito más en la ciudad. Ellos me aportan a mí, pues, las ganas, ¿no?, que vienen todos con muchas ganas aquí de jugar, de destacar. Y, bueno, pues, quieras que no, eso también te da a ti un poquito. Bueno, es un ambiente muy bonito, ocho equipos juntos, con las ocho aficiones en la misma ciudad. Hay un ambiente fantástico, una hermandad entre aficiones, entre equipos. Claro, nosotros jugamos en contra, pero tenemos amigos, muchos equipos, nos vemos, estamos unos días juntos. En la hora de llegar al campo, pues, juegas finales. Si pierdes te vas a la calle, son partidos muy intensos y que a todo el mundo le gusta jugar. Bueno, la verdad es que no hablamos mucho del tema. Estamos más pendientes del día a día del siguiente partido que el pensar en la Copa. Sabemos que está ahí, sabemos que estamos clasificados por que somos organizadores, pero nos gustaría también, pues, por méritos deportivos. Sí, seguro, seguro que seguiré ligado al baloncesto. Es algo que tengo hablado con mi mujer y nosotros estamos de acuerdo en eso. Me gustaría hacer algo que no tuviese que viajar cada dos semanas. Me gusta mucho dormir en casa, pero seguro que seguiré ligado. Bueno, me gusta mucho salir a comer y cenar. Tengo buenos amigos que tienen restaurantes. O sea, ya, de ser pesado al final, pues, haces amistad. Y nada, es lo principal. Me gusta mucho pasear también. Es lo que hago, leer. No sé. Sí, bueno, de vez en cuando, pues, sí. Me gusta mucho el tenis, el fútbol, porque si no, pues, no me queda otra que no pueda hablar con nadie. Entonces, pues, tengo que seguir el fútbol también. Bueno, creo que va a ganar el Valencia. Tuvo un buen resultado en la Copa del Rey. Un jugador que hizo un hat-trick como Negredo. Que creo que tiene muchas ganas de demostrar y que va a marcar un par de golitos. Por eso, pues, creo que va en el Valencia en 2-0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!